Un hombre muerto y un botín de 750 mil pesos fue el saldo de un asalto en la sucursal Bancomer de Periférico, en la capital oaxaqueña. En el asalto participaron al menos cinco personas armadas, entre ellas una mujer, quienes después de llevar a cabo estos actos, huyeron en un vehículo. Policías municipales persiguieron a la banda de delincuentes, quienes se habían refugiado en un cuarto del Hotel Virginia, en esta capital. Una persona que intentó detenerlos fue atacada por los asaltantes, dejándolos sin vida de un disparo. Los delincuentes fueron detenidos en su intento de huir por la policía municipal. ¡Gracias!